La luz, el agua, el teléfono, ¿cómo hostias vamos a pagar todo esto? Yo qué sé. ¿Tú no tenías una amiga que podía dejarte dinero? Toma. No sé si será buena idea porque ya le he pedido dinero otras veces. Pero bueno, voy a intentarlo. ¿Vai? ¡Mirecho! Hola, Nere. ¿Estás bien? Porque tenía que pedirte un favor. Va hondo Sanbearco. Bueno, que me han echado del curro hoy. Sí, pues ya sabes cómo es esto. Te echan un día y a los dos días cogen a alguien por la mitad de pasta. No, no, déjalo, déjalo. Creo que no me vas a poder servir de ninguna ayuda. Pues nada. ¿Qué querías? Voy a quedarte. Bueno. ¿Pero qué haces? No sea ridículo, hombre. Cortándote las venas con un cortaúñas. Yo qué sé. Es que estoy desesperado. Ya no sé qué hacer. Pues yo sí sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Coge las llaves del coche. ¿Para? Vamos. ¿A dónde? Vamos, sígame. ¿A quién esperamos aquí? Al cucaracha. Un amigo que me va a traer algo. ¿No será peligroso, no? Bueno, un poco, pero no te preocupes. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tienes lo que has pedido. Pero nosotros no sabemos manejar esto. Es muy sencillo. A ver, John, apaga esta música de una puñetera vez. Hay que centrarse en esto. A mí me concentra. Son crimen y castigo. ¿Castigo? Castigo tengo yo contigo. Algún día cometo un crimen. Atraca, pero con educación, ¿eh? ¿Pero y eso cómo es? Pues yo qué sé, como... Imagínate que te encuentras a un profesor tuyo de la castola. Le tratas bien, ¿eh? Venga. Mira, ahí te viene uno, corre. Venga, venga. ¡Ahorra ya! La vida ha entregado el trabajo. Barcatu, en vez de subirlo a la... No te lo entiendo. La purche coga estelania sobe agua da. ¡Joder! Me guía da. Ahí viene otro. Venga. Venga. El dinero. Dame el puto dinero. I don't understand you. Sorry. Money, money. ¿Por qué no le has pedido más? ¿Sabes lo que es esto? Una puta libra esterlina. Poco más de un euro. No tenemos ni para pipas. Y encima habrá que ir a cambiar la moneda al banco. Sí, al banco. Al banco vamos a ir. Pero a otra cosa. Pero, Nerea, ¿no estarás pensando en ir a dar un palo a un banco? Que tú has trabajado en uno hasta hace poco más de un año. Mira, pues igual me vuelven a contratar. Vamos. Marietta. Joder, el director del banco me ha reconocido. Y encima quiere que vuelva a trabajar con ellos. ¿Entonces ya no lo vamos a robar? ¿Si quieres la pipa tú? Bueno, sí. Y ahora también a robar. Pero a los clientes. Con las comisiones. Y los intereses. Y con los preferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!